Amigos, y nos encontramos con el fundador y presidente de la asociación Amigos Profesionales, Edwin Rivera. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz y contenta de poder estar cubriendo este magno evento, el séptimo aniversario de Amigos Profesionales. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tremenda trayectoria. Qué mucho hemos aprendido en esta trayectoria. Comenzamos sin saber técnicamente lo que estábamos haciendo, pero sí sabíamos en la dirección en qué íbamos. Y como puedes ver, el día de hoy ha sido todo un éxito. La cantidad de personas que han venido aquí, el apoyo que hemos recibido y todo lo que hemos logrado. Siete años suena muy fácil, pero no lo es así. ¿Cómo empezó este sueño? ¿Cómo se creó Amigos Profesionales? Mira, Amigos Profesionales comenzó de una idea. De una idea de un grupo de amigos que eran profesionales, todos hispanos, y comenzamos con la idea de cómo podemos seguir buscando más negocios cuando la economía estaba en lo más bajo aquí en los Estados Unidos para el 2008 por ahí. Entonces, pues nos reunimos esos amigos que éramos profesionales y decidimos esa noche en una servilleta escribir la palabra Amigos Profesionales y le añadimos Business Network. Excelente. Y durante estos siete años, ¿cómo es la dinámica? ¿Se reunían de la misma manera o qué cambios han habido? Mira, desde el día que comenzamos no hemos cambiado casi nada. Nosotros lo que hemos hecho era que decidimos reunirnos el tercer jueves de cada mes, una vez al mes, de 5 y 30 a 8 y 30. Todo estaba calculado. Sabíamos que las personas salen del trabajo a las 5 y que necesitaban un lugar donde llegar. De ahí es donde sale a las 5 y 30, ¿ven? A las 8, 8 y 30 para que se puedan ir para sus casas. Y en esas tres horas, en ese segmento, íbamos a hacer todo lo que había que hacer para que ellos lograban su cometido. La idea es que las personas vengan, compartan sus tarjetas, se conozcan. ¿Ha dado funcionalidad todos estos años? Hemos visto muchos logros, mucha gente ha hecho mucho dinero. Yo he sido beneficiado también. He podido conocer muchas personas en los últimos siete años. Le hemos sacado muchos logros. Hemos visto contratos ser firmados, hemos visto cheques increíbles ser firmados en los mismos eventos. Hemos visto cómo personas se han conocido y cómo han hecho negocios por los años del momento que se han conocido por medio de Amigos Profesionales. Cuando hablamos de Amigos Profesionales, ¿qué tipo de profesionales tienes tú en esta asociación? Bueno, nosotros tenemos de todo un poco. Desde Realtors y Brokers, compañías de títulos, tenemos doctores, tenemos abogados, tenemos personas que tienen su propio negocio o que están comenzando o algunos otros profesionales que trabajan para alguna compañía y se creen beneficiar del poder alcanzar otros profesionales. Para todos esos profesionales que nos están viendo, ¿cómo hacen para poder contactarse contigo, para poder ser miembros de esta gran asociación? Muy fácil. Me pueden llamar a mí directamente. Yo soy un fundador que soy accesible. Me pueden llamar a mi teléfono personalmente. 407-222-0626. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. 407-222-0626. ¿Y a través de las redes sociales? Mira, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Nos pueden encontrar sin ningún problema. Tenemos nuestro website, www.APBNOrlando.com. Esas iniciales son de Amigos Profesionales Business Network. APBNOrlando.com. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Felicidades por tu séptimo aniversario. Y por favor, invita a todos esos profesionales que nos están viendo para que sean parte de esta gran asociación. Seguro que sí. Únete, Amigos Profesional Business Network, el único Business Network que se encarga de tu negocio.